shalom alegem este es rafael hoy vamos a hablar de la parasha de esta semana lesclejaj vamos a hablar de la fe vamos por qué vamos a ver porque a veces tenemos que movernos de sitio o a veces tenemos que estar en otro sitio para recibir bendiciones de esto vamos a hablar hoy por favor compartan el vídeo mientras más personas vean el vídeo mejor es soy hoy vamos a hablar de una porque a veces tenemos que ir porque a veces si nos queremos acercar las h en las cosas se ponen peor me quiero acercar las h en la cosa se pone más difícil vamos a explicar eso hoy vamos a ver como el sitio donde estamos a veces la bendición no llega ahí tiene que tenemos que estar en otro sitio vamos a ver esos los temas que vamos a hablar hoy por favor a todos los que están viendo por favor compartan el vídeo tienen like me gusta mientras más gente vea el vídeo mejor es vemos atrás un librero vacío sin libro barujashem me estoy mudando vamos a mudar para un nuevo sitio barujashem con la ayuda de hashem ok lesclejajaj hashem le dice a braham que se fuera a veces tenemos que salón a todos salón a débora a veces tenemos que irnos o movernos queremos irnos aparte de hashem eso es un error pero tenemos que irnos aparte de donde estamos el ambiente que estamos a veces tenemos que irnos o irnos a otro sitio tenemos que movernos vamos a ver ok antes de empezar este es el tema que voy a hablar si quieren hablar otro tema por favor envíen mensajes en privado no me quiero desviar del tema aquí en otra una cualquier pregunta que tengan por favor envíenla por mensaje o al final del vídeo se quedó pero mientras tanto voy a hablar del tema ok hashem le dice a braham bet abraham se tuvo que ir y lo hizo con fe que podemos practicar que podemos poner en práctica de eso en nuestra vida nosotros ayer no nos está poniendo un camino en nuestra vida cada cosa que nos pasa hashem nos la está enviando porque hashem planea todo si nosotros darnos cuenta y donde él nos está moviendo vamos a dejarnos llevar por hashem y vamos a tener fe habrá en el padre de la fe pero ahora no llegó a ser el padre de la fe de la noche a la mañana hashem probó mucho habrá muchas pruebas y habrá las pasó todas habrán fue fuerte si queremos ser como habrá tenemos que pasar pruebas de fe pero mucho cuidado de pedirle hashem quiero ser como los sadikim porque si le pedimos a hashem quiero ser como los sadikim los sadikim pasaron muchas pruebas so nos van a enviar más pruebas hay que tener cuidado cómo se piden las cosas en esta parte sabemos que hashem le dice a braham bett y a veces nosotros le pedimos a hashem queremos mudarnos de sitio queremos quiero moverme para otro lugar sea por las razones que fuera que quieren mover de sitio pero cuando las cosas donde está en ese momento se comienzan a ponerse difíciles gritamos no hashem porque pero si la gente deja todo en ese sitio que tú te quieres ir perfecto jamás te vas a ir soh empieza a mover las cosas a tu alrededor para que te muevas pero si te deja todo perfecto y tú le estás pidiendo a hashem me quiero ir del sitio donde estoy no te vas a ir porque está todo perfecto pues él tiene que hacer que las cosas se muevan a tu alrededor para que te muevas si es que está pidiendo la hashem irte o si es que hashem quiere que te vayas para un lado porque si hashem no te quiere en un sitio hashem se va a encargar de moverte hace que en esta generación no es como en los tiempos de antes que hashem habla con Abraham en esta generación hashem está oculto si pudiera decirse y él nos habla a través de alusiones de mensajes eso es que tenemos que fijarnos en cada cosa que nos pasa a nuestro alrededor y decirle a hashem todos los días ayúdame a ver qué mensaje tú tienes a través de todo lo que me pasa y entender que estas cosas que nos está pasando que supuestamente no creemos que son buenas pero que todo es para bien porque hashem nos está moviendo para un sitio mejor o nos está moviendo para donde tú estás pidiendo lo que tú estás diciendo hace tiempo hashem me quiero mover quiero irme de aquí quiero un mejor trabajo quiero un mejor sitio quiero un sitio quiero un sitio que me acerque más hashem entonces hashem te está moviendo pero no nos podemos pegar a comenzar a pelear o a quejarnos porque nosotros mismos se lo estamos pidiendo hashem o hashem sabe lo que es mejor para nosotros si tú tienes planes de hacer algo quieren llegar a un nivel espiritual más alto quiere estar en un sitio mejor quiere mudarte de país quieres la meta que quieras hacer tú sabes lo que tienes en mente lo que quieres lograr y con esto que tú estás pidiendo hashem tú tienes que dar un paso tenemos que dar ese paso nosotros dar el primer paso porque si hashem yo me quiero mover o si hashem yo quiero mover este mejorar pero si te quieres mover entonces nos quedamos quietos nos damos paso para movernos ayer nos va a mandar un ángel y el ángel te va a sacar como ha sacado a Lot de Sodoma y Gomorra no, Hashem te envía alusiones pero tienes que dar el primer paso tenemos que dar el paso tenemos que haber un despertar de este abajo para que haya un despertar de arriba como he dicho en suficientes videos y como está escrito en todos los libros de los sadikim mientras nos queremos acercar a cosas de santidad o hacer cosas que sean para mejor en nuestra vida van a haber pruebas y van a haber más obstáculos pero esto es algo que tiene que pasar y le pasó a Abraham en la paracha esta semana vemos las cosas que le pasó a Abraham ejemplo para recibir la bendición que quiere Hashem hizo que Abraham fuera a Egipto en Egipto en Egipto en el medio de la impureza y ahora Abraham después de todos esos problemas que pasó con el faraón salió con gran riqueza de Egipto pero vemos vemos que supuestamente ahí vemos que el supuesto mal se convirtió en el bien y a veces tenemos que ir a sitios donde nos gusta o tenemos que salir de estos sitios para recibir bendición donde estás ahora quizá la bendición que estás pidiendo no te puede llegar ahí tienes que moverte para otro sitio tenemos que movernos tenemos que buscar más allá no podemos quedarnos estancados tenemos que dar ese paso ese paso de fe y creer que nosotros tenemos la fuerza porque Hashem nos dio la fuerza de hacer eso vamos a creer en nosotros vamos a creer en Hashem que Hashem nos va a ayudar y a veces estás pidiendo pidiendo muchas cosas hijos para el nazar y donde estás no la puedes recibir tiene que irte para otro sitio en la paracha esta semana cuando Hashem le dice a Abraham que se vaya a donde estaba Hashem comenta que tenía que moverse para recibir esas bendiciones económicas esa bendición de tener un hijo él tenía que moverse nosotros tenemos si nos toca movernos tenemos que movernos y ahí vamos a ver otras bendiciones entonces pedimos como dijo ahorita queremos tener fe o queremos o pedimos fe o pedimos paciencia alguien nos escribió aquí pedir paciencia entonces como tú vas a obtener paciencia o fe como dijo ahorita que Abraham fue el padre de la fe como lo estuvo a través de pruebas que desarrollan la fe o paciencia como vas a tener paciencia si tienes hijos los hijos estoy yo brincando todo el día hasta que desarrolle la paciencia es lo que estamos pidiendo y también si Hashem quiere que mejoremos estas cualidades nos va a poner a prueba no puedes olvidar lo que lo que has escuchado lo que he aprendido hasta ahora de la fe porque esto lo tienes que usar en el momento de esa prueba la cosa que aprendemos tenemos que ponerla en práctica entonces queremos aprender queremos acercarnos a Hashem pero como desarrollamos eso Hashem nos va a poner hacer que nos pongas en práctica y esto se desarrolla poco a poco dice en Proverbios capítulo 3 versículos 1 y 2 dice hijo mío mi ley no olvides y mis preceptos sean guardados dice ahí mi ley no olvides no podemos olvidar lo que hemos aprendido que nos va a ayudar más adelante tenemos que seguir hacia adelante porque guárdalo en tu corazón porque es son largura de días y te dará años de vida y paz te agregarán vemos que si ponemos esto en práctica largura de días vamos a tener años de paz porque ya estamos aprendiendo y vamos a ponerlo en práctica también Proverbios 3 capítulos 3 pero versículos 5 y 6 dice orienta tu confianza hacia el eterno y no te apoyes en tu entendimiento confía en Hashem y no te apoyes en tu entendimiento Rashi también comenta que esto se refiere que ponga pegamos nuestra fe en los consejos de los sadikin que nos enseñan todo esto como serían como como será la palabra correcta decir como formas para llevar los problemas más fáciles con estos consejos de los sadikin y el versículo se dice reconoce lo en todos tus caminos y él enderecerá tus senderos reconoce lo donde en medio del problema y él va a enderezar todos tus caminos reconoce lo admite a Hashem no te revele no podemos a veces nos revelamos cuando las cosas no nos están saliendo como queremos pero ahí mismo tenemos que decirles a Hashem mira Hashem las cosas no me están saliendo como yo quisiera salir y me estoy desesperando estoy perdiendo el control ayúdame a verte en cada situación ayúdame a entenderte en cada situación tenemos que buscar a Hashem y seguimos también dice en Génesis Bereshit 12.10 y había hambre en la tierra había hambre dice así y Rashi dice que la hambre solo era en la tierra de Canaán para poner la prueba a Abraham eso dice en la parasha de esta semana que solamente había tierra en la tierra de Canaán que Abraham tuvo que salir a buscar comida solamente para poner a prueba Abraham de esto podemos aprender que la Torah nos habla a diario que a veces la prueba o lo que nos están viendo a Hashem es para ponernos a prueba a nosotros especialmente para mejorar y acercarnos a él y purificarnos de esta impureza que tenemos alrededor o esas malas cualidades que hemos desarrollado a través de los años pero si no nos ponen a prueba como vamos a a mejorar vamos a ver por aquí que nos preguntan vamos a ver ok vamos a saludar primero a Luis Shalom pregunta por mensaje por favor Luis envía un mensaje a Anahum Andrea Shalom a Olga a Israel Shalom a Griselda Jorge Constantino Igor gracias a todos vamos a ir por aquí a Luis Sonia a Débora Gabriela Fabio Nelma Pineda Johanna Juan Lili lo que dice Lili es verdad más paciencia más pruebas te van a enviar estaría bueno que aunque sea uno o dos veces por semana hable sobre Likutei no harán ok con la ayuda a Chamberlain no prometo nada ahora mismo tengo todos los libros en caja eso vamos a ver me toca mudarme con la ayuda a la semana que viene vamos a ver si consigo no me acuerdo tengo como 16 cajas de libros no me acuerdo de dónde guardé Likutei moran después que guardé todo me acordé hay un libro que me faltó sacar eso tengo que buscar eso voy a tratar con la ayuda de H que me ayude ok en Facebook me pueden encontrar con el seguidor de Rabi Nachman así un seguidor del Rabi Nachman y cualquier pregunta me pueden escribir por ahí a Mónica Jorge Shalom a Ruth a Isabel a Charon Gabriela hay mensaje ejemplo si me escriben un mensaje largo mi teléfono no sé por qué no me deja cuando dice ver más o Simor no me deja agrandar cuando termine el video puedo ver los mensajes seguimos seguimos por aquí seguimos por aquí a Eduardo gracias a todos los que nos están viendo vamos a a hacer un poquito rápido lo que dijimos a practicar rápido a repasar fe en Hashem y a veces donde estamos no podemos recibir cierta bendición tenemos que movernos a otro sitio y si estamos pidiendo a Hashem ciertas cosas él no las está enviando pero ejemplo si estás pidiendo a Hashem moverte por otro sitio a otro país entonces si tienes todo perfecto donde estás no te vas a mover la Hashem tiene que mover de situaciones para que tomes el paso y te vayas si queremos ser como los Sadikim como nuestro padre Abraham y todas esas cosas y pides eso sabes que te van a poner a prueba como ellos lo pusieron a prueba y tener fe a pegarte la Torah al consejo de los Sadikim y hablar con Hashem expresarnos correctamente y no pedir general vamos a cosas en particular Hashem esto por favor Hashem esto por favor ayúdame en esto vamos a especificar con Hashem si él lo sabe todo pero vamos a hablar con Hashem Asaku Baruch por favor compartan el video gracias a todos los que nos están viendo por favor compartan el video buenas noches y y y y y y y y Gracias por ver el video